Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Pues voy a comenzar este nuevo evento San Valentín en el lago envenenado. Estamos en febrero de 2020. Ha llegado un evento estacional en Horror Town completa a la exclusiva colección antes de que el tiempo termine. Ya sabes que hay nuevo contenido disponible, animaciones, objetos, escenas y un montón de edificios, decoraciones y veo que un par de monstruos. El estudio abandonado, el hotel de los sueños, que para mí son interesantísimos. Es lo que más me gusta, recibir nuevos edificios, así tres, nueve monstruos para aprovecharlos en la ciudad. El objeto final, el monrito de los oídos, va a ser muy difícil completarlo. Así que voy con la primera misión de este super evento. San Valentín en el lago envenenado. ¡Hola vecino! ¡Qué nuevo día horrible en el pueblo, eh! Parece que la alcaldesa tiene un gran anuncio para nosotros. ¿Qué hará que este vecindario sea aún más aterrador para sus pequeños habitantes? Pues ahí empieza a dar luz verde para inaugurar el nuevo proyecto del lago y atención a ver qué va a pasar. Con este lago en funcionamiento. Esa será la luz más verde, de hecho. Ahí está tan contento Slappy. Pues vamos a ver. Hemos expandido la costanera. Hay que colocar la bomba de agua e investigar el lago. Vamos a echar un vistazo a la zona de ese lago envenenado de la costanera. Por aquí veo este hotel embrujado donde se van a poder fabricar nuevos objetos. Y el mismísimo lago que tiene un monstruo que se puede liberar gratis. Menos mal. Eso ya me gusta de antemano. Así pues, comenzamos la misión. A ver, investigar el lago. Con luz y seis horas cuarenta minutos. De verdad, alucinante. Y después vamos a colocar la bomba de agua. Pero la bomba de agua cuesta trescientos cincuenta corazoncitos. Así que hay que ver si algunos personajes, como Slappy, pueden ir a por corazoncitos. Así que ir recogiendo para futuras decoraciones. Slappy no Mr. Morman. Sí, aquí recogería a regar arbustos veinticuatro minutos. Veinte corazoncitos. Con Dustin. Vamos a ver, Dustin. Veinticinco corazoncitos. Tres horas nadar en el lago. Y se atreve el tío. Vamos con Brooke. ¿Qué puede hacer Brooke? Entregar el diario de la escuela. Treinta minutos para diez corazoncitos. A ver, Marty. Si también puede ayudar en este evento. Pues sí. Usar bote controlado por radio. Veintidós minutos. Veinte corazoncitos. Mrs. Mark. Pues parece que también puede ayudar, acariciando a Mr. Muffin. Veinticuatro minutos para ocho corazones. Eric. ¿Qué te pasa con esa sonrisa? ¿Puedes ayudarte también aquí? Pues va a ser que no. Pena. Doctor Fredericks. Con esa cara de loquillo, tampoco. ¿Chu? ¿Qué te cuentas? Que tampoco puedes hacer nada en el evento. Vale. Tendremos entonces que preguntar a Mrs. Dark. Ahí va. Necesito la sala de cine para que sí lo haga. A ver la sala de cine. ¿Cuánto cuesta? Setecientos cincuenta corazones. Así que eso será más adelante. Mrs. Dark. Y con Sam. Vemos que necesita un banco de parque oxidado. Ostras. Pero para todo esto. A ver, a ver. Ese banco de parque oxidado cuesta doscientas. De dinero. Pues, ¿por qué no? A ver. Ahí no. No sé si te puedo traer por aquí. Ahí sí. No, pero lo voy a poner aquí. Eso es. Me gusta más por aquí. Otra casita. Colocado. Con uno me vale. Entonces, ahora. Sam. ¿Podrías hacer esa misión de doce horas escribir una canción para cincuenta corazoncitos? Pues, por supuesto, hombre. Pues, fenomenal. He hecho un vistazo de nuevo a Slapy. Es una pena que Slapy. Con lo que cuesta de billetacos comprarle. No ayuda en los elementos. Pues, así se queda. Mira, esos son los personajes que he mandado a trabajar. Me quedo recogiendo dinerito por aquí. De los edificios. He hecho un vistazo al vidente. Todavía queda. Un vistacito también. Al comerciante de tesoros. Pues, sí, mira. Voy a entregar todos estos objetos. Y ya recogeré mi recompensa. A esperar que se vayan cumpliendo estas misiones. Y a recoger corazoncitos. Para esa primera decoración de este super evento. Voy a recoger todos los recursos. Monedas. Y a ir terminando las misiones de estos personajes. Me siguen dando estos corazoncitos marrones de San Valentín. A ver, a ver. Tiene que estar a punto de completarse esta misión. Perfecto, aquí me van a entregar en el comerciante de tesoros una brújula. No está mal. Me hubiera gustado dos o tres objetos, pero bueno, por uno tampoco pasa nada. Y todos los chicos que están jugando en el lago envenenado también van a traer recursos y corazoncitos. Ahora revisaré a ver qué falta por hacer en esta misión. Después de recoger este dinero de los edificios. Repasito por la ciudad. A ver si queda algún personaje por recoger. Pues venga, de nuevo Mr. Mormon. Y personajes a buscar objetos del evento. Sigo recogiendo corazoncitos para acumularlos. A ver si puedo comprar esa decoración y terminar la misión. La primera de este evento. Ya sabes que en la casa de empeño también se pueden conseguir corazoncitos. Intercambiando los recursos. Por ejemplo aquí, con dos rosas púrpuras, 60 corazones. ¡Toma ya! Ahora sí, con este elixir, 350 corazones. Y por lo tanto, voy a poder comprar esa decoración. Ahora mismo, ya después de haber peñado las misiones de los personajes. Me pide comprar la bomba de agua. 350 corazones. La llevo aquí mismo. Y por lo tanto, vamos con el diálogo final de esta misión. Con la alcaldesa. Explicando el mercado de hace y recreación se disparará. Sin mencionar los beneficios para nosotros. ¡Los monstruos! ¡Oh, querida alcaldesa! ¡Así será! ¡Cuente con ello! ¡Ojo a esta misión a la recompensa! Dos billetes con 100 de experiencia. Y 4.000 corazones. Para acumular 4.346. Voy con la siguiente misión. De San Valentín. De San Valentín en el lago envenenado. Sigue la alcaldesa. Hablando con los vecinos. Que no se explican qué es lo va a ser lo siguiente. Y que representará un gran cambio. Pues allá vamos. Hay que colocar la torre de aeropuerto. La pista de aterrizaje. Y muestras del lago. Con personajes. Pues vamos allá. La torre del aeropuerto. Cuesta 3.650 corazones. Que es lo que voy a colocar a ver si aquí al final. Con un poquito de suerte. Ocupiera. La pista. Lo que pasa es que me da a mí que va a costar un montón. La pista de aterrizaje. ¡Ah! Pues es de dinero. 8.500. Perfecto. ¡Y qué chiquitito! Yo creía que iba a ocupar mucho más. Bueno. Pues si ocupa este poquito. Ahí está. Y ahora a obtener muestras del lago. Por ejemplo. Con Marty. 22 minutos. No sé si habrá algún personaje más así directamente. Pues sí. Con Dustin. 3 horas. Nadando en el lago. Un tercer personaje. Y ahora. Sí. Investigando en el lago. 6 horas 40 con Lucy. A ver si hay un cuarto personaje. No. Pero me manda. Fenomenal. A la bomba de agua. Dentro de 4 horas 45 minutos. Tengo listos. Tengo listos los últimos recursos. Tengo listos los últimos recursos. Y los corazoncitos. Pues mira. Van por aquí. 2. 3. Creo que falta uno. Espérate que se recojan estos. Se completaron todos. Fenomenal. Este es el diálogo fin. Este es el diálogo final de esta misión donde la alcaldesa anuncia un aeropuerto. Eso es lo que necesitaba la ciudad. De verdad. Bueno. Ya veremos. Así no hay excusas. Dice. Para que los nietos visiten a sus familiares. Todos tienen fe. Y que parece que esto va a hacer cambiar el pueblo. Pues mira que gran recompensa por terminar esta misión de San Valentín en el lago envenenado. Fenomenal. Me he quedado por aquí un personaje que recoger. Y subo al nivel 25. Con lo que recibo esta recompensa. Y se desbloquean. La casa de Jordan. La carreta de paja. La carreta pequeña. El campo de entrenamiento de patada. El gran tractor. La carreta cubierta. La casa abandonada del payaso. Del condo abandonado del asqueroso. La guarida abandonada del hombre lobo. Y la mansión abandonada del vampiro. Fenomenal. Bueno pues. Bastante. Avanzo. Por este gran evento San Valentín en el lago envenenado. Todavía faltan muchos días para seguir haciendo cosas. Y conseguir sobre todo. A mi me interesan los billetacos y los monstruos. Quedan un montón de cosas por descubrir. Lo iremos viendo. Y seguiremos divirtiéndonos en próximos capítulos. De momento aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo. Jogando e investigando. Goosebunz horror town. ¡Hasta luego!